Si tuvieras que hacer un tweet en vivo ahora, tiene 140 caracteres para que lo hagas a la gente que te está viendo. Un saludo para toda la gente del norte. Estoy con ellos, con el corazón. Y en cualquier momento, cuando quieran hacer algo, cuenten conmigo para hacer algo, para apoyarlos y que podemos juntar gente y dinero para que pueda hacer un granito de arena para el norte. Fueron más de 140 caracteres. Pero es para la gente que quiero. 140 caracteres. Una renga de 140 caracteres. Una renga de 140 caracteres. Un tweet en vivo ahora. La gente no quiere escuchar. O lo quiere leer, mejor dicho. No sean gallinas. No sean gallinas. Pero en este mundial hay que poner huevos, carajo. ¡Vamos! ¡Con el corazón, carajo! ¡A poner los huevos! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Los quiero ver, chilenos! Sorprendido, impactado y gratamente conmovido con la interpretación de Kripp en la voz de Américo. Buenas noches. Te quedan cuatro caracteres. CTM. Bueno, yo quiero apoyar a toda la gente que lucha por la libertad, el amor, las cosas chilenas. Y que no chaquetean porque estamos chatos de los chaqueteos, de los faranduleros y la gente odia. Vamos Colo-Colo que este año ganamos la 30. Y mi amor, te amo mucho y un besito grande a mis hijos. Porque nos vienen regalando promesas hace mucho tiempo. Yo creo que es tiempo que se cumplan. Quiero ser famoso, CTM. Quiero 140, te pasáis y te compras. Son como 20 palabras, más o menos. Estoy pasando, estoy eligiendo muy bien mis palabras. Igual de estar allá podríamos... ¿No lo habéis apurado? No, porque es que... Estáis muy apurados con... ¡Hastais! 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 Gracias.